Saludos visitantes de chaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí trayéndoles este pequeño video Este video que decidí hacer porque pues ah Porque pues ah En esta ocasión como pudieron ver ya ahí en el título, en la miniatura, en la descripción Se trata nada más y nada menos que de abriendo una botella de vino tinto Valle del Sol, Baja California Este es ensamble, vale Ya en otro video expliqué que es el ensamble O sea que es frutas de acomode o doy De diferentes uvas Allí agarran el puño de uvas de diferentes zonas del sembradillo Y órale ¿No? Le echan de todo ahí Merlot, Cabernet Ah no Sí, Cabernet, Merlot Sabiñón Uva Globo De todo De todas ahí Vámonos Vamos a hacer el ensamble Ahí está el ensamble Uva Globo Bueno, es que hay que No es gracioso pero Hay que relajarse, ¿no? No estar ahí enojados, Cabernet Porque el que El que no se ríe y no chusquea Es porque ya está muerto Ya se me rompió, miren mis sacacorchos Se le cayó el palito Voy a tener que comprarme otro Bueno, esta Valle del Sol ya he abierto muchas botellas No ocupo de explicarles que está bien económico Está bueno, sabroso, me gusta Y para fines de De emborracharse Pues no es tanto emborracharse Porque hace rato me Me comí unas Una cena bien buena Y dije, bueno, hace falta el vinito tinto, ¿no? Y aquí lo ando abriendo Lo ando destapando Pero le puse ahí Le piqué al botón grabar Para grabar el videíto Y mandarles saludos A toda la comanchada A toda la comanchada A ver si ahora sí ya le escriben algo En los comentarios No, fíjate que sí me han estado Escribiendo en los comentarios, ¿eh? Ay, vale, ché No, este sí está Vamos a tener que levantar para abrirlo A la berenjena Vamos a ver Me quiere Pero sí Pero si es que no le sale Ni siquiera un Este sí me costó trabajo Hasta me lastimé las manos Brusco Ahora sí se descompuso mi Ahora sí se descompuso mi sacacorcho Hasta se descompuso el sacacorcho Es de un dólar Me costó Un dólar inch Dijeron ahí Dólar inch ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Creo que ahí tengo unas pinzas Voy a ver si lo reparo O mejor voy a comprar otro De palanca Para ya no andar batallando De esta forma Este pues Sí me cansé Ahí trae unos dibujos Son uvas Racimos de uvas Y unas Letras ahí Que no sé qué dicen Están borrosas Aquí está el agujero Donde le metí el sacacorcho Y del otro lado Pues siempre se lo muestro Porque Para mostrarles La pintura que tiene Este no tiene nada Porque es un corcho sintético Al menos eso os parece Vamos a ver Vamos a probar el vino Echamos un poquitín Le movemos Ay mira esta Está padre Tiene ese color así Medio oscurito Tipo Bueno Saluta Sniff Sniff A ver Sniff Sniff Ay que ensamble Sigue ahí Búsquenle Pregúntenle Pregúntenle Una Inteligencia artificial Que es un ensamble Relacionado con el vino tinto Y estuve ahí Y estuve ahí medio leyendo Y se trata de eso De De que son de varias De varias uvas Ahí de De toda la parcela Pero en fin Ustedes ahí busquen Investiguen Y luego ahí Me dejan en los comentarios Ahí que Que es lo que aprendieron Acerca del vino tinto Que es por cierto Saluda No está mal eh Es vino No está mal Es vino Por cierto Ya viene la canelaria A comer tamales Vamos a tener Tamaliza A ustedes les tocó El mono De la rosca El mono El muñequito Saluta Está bueno Para después de comer Está muy muy bueno Pero como si fuera Agua de uva eh Hasta el fondo No No está bien bueno Está agradable Es para Se los recomiendo Para cuando coman Mariscos Por ejemplo Cuando vayan a comer Camarones Así no Ahí están los camarones Las gambas A ver tu gamba Ahí están los camarones Unos camaroncitos Ahí Con su limoncito Su chilito Ahí se ven blancos Porque están crudos Obviamente Están crudos No hombre La realidad es que Los tengo ahí Porque se están Descongelando Ahorita que se Congelen Más Porque todavía Están congelados Los voy a pelar Y ya los voy a preparar En un aguas En un aguas Sale Con un sashimi De camarón De shrimp De un sashimi De gambas Gambas Shrimp Camarón O como le digan Ahí en su país Saluta Shrimp 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 Camarón Gamba ¿No? Qué rico está Serían las ganas De beberme Un buen vino Bueno Pues ahí quedó el video Yo me despido No sin antes Invitarlos a que por favor Se suscriban a mi canal De YouTube Por ahí está el rectángulo Rojo que dice Suscribirse Píquenle ahí Para que aparezca La palabra Suscrito Activen la campana De notificaciones De la manita De me gusta Like El corazoncito Ahí el que dice Gracias El corazoncito De gracias De ayuda Ahí Para que me ayuden Ustedes son ricos Yo no Y así yo pueda Seguir haciendo Ese tipo de contenidos Trayéndoles Ese tipo de productos Dudas y sugerencias Abajo está la cajetilla De comentarios Para que ustedes Escriban libremente Se expresen Yo después paso Reviso Y les respondo Nos vemos en el siguiente De este video Hasta luego Bruscos Saluda Oh Oh Mmm